Ok, avanzamos rápidamente, en los cerdas con sabor avanzamos, se llama el Yaqui, dice el Tropical Bahía para ti, suena dice Jejeje, hola sabor, mira nada más, hola el Tropical Bahía Soy un Yaqui nacido en Sonora y soy muy alergue, no me he de negar Porque me compro un buen guacaba y luego la comía me voy a bailar Soy un Yaqui nacido en Sonora y soy muy alergue, no me he de negar Porque me compro un buen guacaba y luego la comía me voy a bailar Ya para el Yaqui que baile bonito, pero que baile la cumbia solito Ya para el Yaqui que baile bonito, pero que baile la cumbia solito Jejeje Le deseo un saludo Hasta allá de palme, sonora Esta morena me está vacilando y como se me hace que quiere bailar Anda Rostro, anda Rostro, bailala, pero bailala Yo soy un Yaqui nacido en Sonora y soy muy alergue, no me he de negar Porque me compro un buen guacaba y luego la comía me voy a bailar Yo soy un Yaqui nacido en Sonora y soy muy alergue, no me he de negar Porque me compro un buen guacaba y luego la comía me voy a bailar Ya para el Yaqui que baile bonito, pero que baile la cumbia solito Ya para el Yaqui que baile bonito, pero que baile la cumbia solito Esta morena me está vacilando y como se me hace que quiere bailar Ahorita mismo yo voy y la saco, si ella no sabe le voy a enseñar Esta morena me está vacilando y como se me hace que quiere bailar Ahorita mismo yo voy y la saco, si ella no sabe le voy a enseñar Ya para el Yaqui que baile bonito, pero que baile la cumbia solito Ya para el Yaqui que baile bonito, pero que baile la cumbia solito Ya para el Yaqui que baile bonito, pero que baile la cumbia solito Se va Y se fue el ritmo del Yaqui, claro que sí, con el Tropical Bahía para ti en vivo Avanzamos tomando el cebo tropicalero 100%, el Tropical Bahía en el segundo cebo musical A toda mi gente bienvenida, bienvenido, vamos a ir avanzando Por chingando de grande, con su cerveza bien fría, su tecatona bien helada Let's do ya là Limp呀 Limp呀 Limp babe